¿Sabías que puedes estabilizar tus tomas de una manera súper, súper buena con solamente tu trípode? Y sí, sé que casi todo el mundo tiene un trípode y si no lo tienes, es la primera inversión que tienes que hacer luego de tu cámara y tu lente. Vamos a las técnicas, a los truquitos que les voy a decir hoy. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Me encuentro en un lugar brutal, en un lugar súper bonito. Estoy en un... bueno, en el se podría decir que es un jardín campo. Este video que les quería traer hoy es cómo estabilizar sus tomas, sus videos, sus clips con solamente el trípode. El trípode es una herramienta que yo creo que todo el mundo tiene luego de comprarse la cámara o el cuerpo o una óptica. Lo siguiente que nos tendríamos que comprar sería un trípode o invertir en un trípode. Entonces, vamos a enseñarles. Hay un par de cositas que les tengo que decir antes para que tengan en cuenta para obtener el mejor de los resultados. Hay que tener en cuenta primero que si utilizamos ópticas angulares, bastante súper gran angulares o angulares, el movimiento se va a notar muchísimo menos. O sea, el tembleque de las cámaras que digamos, ¿no? Las vibraciones se van a notar mucho menos, ¿por qué? Por la distancia focal. Si es un objetivo súper angular, obviamente, el movimiento se va a notar o va a dar la sensación de que es más fluido. En comparación, si usamos un teleobjetivo, por ejemplo, un 85, etcétera, etcétera. También tengan en cuenta que es conveniente si tenemos un objetivo estabilizado. Va a ayudar en un momento de que la imagen se vea lo más fluida posible. También lo que ayuda es el tener una cámara con el sensor estabilizado, ¿ok? Como en mi caso, yo utilizo una Sony A7 Mark III y tiene estabilizador en el cuerpo de la cámara, es decir, en el sensor. Lo cual ayuda muchísimo, ¿vale? Así que si lo tienen, actívenlo tanto en el cuerpo de la cámara como en el objetivo si lo tienen. Ahora voy a pasar a la otra cámara, es decir, a la GoPro porque no tengo otra cámara para grabar. Es esto por la GoPro, así que vamos a la cámara secundaria y les enseño de una forma práctica cómo hacerlo y con las diferentes ópticas. Lo primero que les voy a decir es, si tienen la posibilidad de tener un cage y muchos accesorios a la vez en la cámara, sería estupendo. Por el simple hecho de que va a añadir peso y mientras más peso, más estabilidad en la imagen, ¿ok? Yo en este caso también tengo un trípode que no es de vídeo al 100%. Es un trípode normal con las patas que se pueden doblar a 180 grados, básicamente, y para arriba, es decir, así, ¿vale? Lo cual tiene, bueno, podría tener su ventaja en cierta forma, ya lo verán a continuación cuando les explique por qué trípodes que tienen la... Bueno, les pondré una imagen para que me entienda mejor en pantalla. Son esos y quizás es diferente a la forma de emplearlo para hacer estas técnicas, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar el caso de que la mayoría de tener un trípode así, normalito, básico y de esta forma. En mi caso tengo puesto también el cabezal de vídeo, pero vamos a hacer todas las tomas prácticas haciendo modificaciones. Quitando el cage, quitando el micrófono, cambiando el cabezal y poniéndole uno de fotografía para que vean cómo va a ir variando. En el primer caso que vamos a hacer de práctica, supongamos que tenemos un cabezal de vídeo, ¿vale? Con una maneta, me refiero. Yo lo que hago primero para estabilizar, vamos a ponerlo todo en tiempo real. Aquí, aflojar, más o menos tener una distancia de más o menos, por ahí, que me entre la mano, ¿ok? Abro las patas a lo máximo que dé, ¿vale? Las puedes tener estiradas y... o si no quieres estiradas puedes tener recogidas, como veas. Pero el caso es que una vez que pongamos el estabilizador en el cuerpo de la cámara, ¿vale? O en el objetivo si tenemos la posibilidad, tenemos que básicamente coger la cámara aquí, mano izquierda, aquí, donde habíamos puesto, y con la otra mano cogerlo aquí, ¿vale? Muy importante cómo caminamos, pisando primero con el talón y dejando caer el pie, ¿vale? Esa sería la manera correcta para evitar dar como pasos bruscos y que se note en la imagen esos saltos, ¿no? Voy a grabar una prueba todo recto para que vean cómo sería haciendo todo correcto, ¿vale? Vale, supongo que se darán cuenta de que la imagen no es 100% como un gimbal, ¿no? Pero sí que se la funciona bastante bien, es decir, te da como la sensación de que podría ser como una especie de steady cam, en vez que sea un gimbal muy fluido, ¿no? Claro, en el steady cam, probablemente, si no es un steady cam pro, vas a tener el típico steady cam normalito, el glide cam probablemente. El movimiento es algo similar, va como si tuviéramos ebrios o borrachos, te da esa sensación. Luego es un resultado similar al que vamos a conseguir haciendo este movimiento. Vamos a probar ahora, encogiendo un poco las patas, a ver si hay diferencias. Cogido todas las patas del trípode, vamos a ver si cambia el peso y cómo afecta en el tema de estabilizar. Yo creo que algo se habrá visto, ¿no? Así que eso sería una forma. Hay otra forma de la que a mí me encanta y la utilizo siempre para estabilizar, que es invirtiendo la cámara en 180 grados, ¿vale? Simplemente giro la pantalla para que pueda ver un poco, aprieto bien todo y lo único que hago es girar la cámara, ¿sí? Literalmente. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esto, el centro de la edad va a quedar aquí abajo, ¿vale? Por el peso, es decir, todo el peso se va a concentrar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo cogemos por aquí, por las patas, ¿vale? La cámara va a estar súper estable, ya lo verán. Esa es mi forma favorita de estabilizar con un trípode, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que no la puedes utilizar siempre que, digamos, al 100%, porque claro, no siempre vas a grabar cerca del suelo, ¿no? A menos que hagas todos los planos iguales, ¿no? Pero es una buena forma si quieres hacer planos más por debajo que, digamos, ¿no? Para estabilizar. Bueno, la otra forma sería la que sigue, que sería esta. Con la pata podemos abrirla un poquito, estirarla una sola, ponértela como si fuera un rig aquí, ¿vale? Estiramos aquí un poquito. Ok. Ponemos bien recto el cabezal, juntando donde vamos a encuadrar y tenemos como un rig de hombro, ¿vale? Un shoulder. Entonces esta otra buena forma, ponemos así, es como si fuera un rig de hombro. Ponemos la cámara aquí, dejamos caer la pata del trípode y sostenemos con las dos patas consiguientes, ¿ok? Y a rodar. Esta es una buena forma de estabilizar. Es un handheld. Da la sensación de que es como un handheld, pero muy cinematográfico, ¿vale? Está súper guay, a mí me encanta esta también. Me acuerdo cuando no usaba gimbal, la utilizaba bastante y daba buenos resultados. Vamos a ver. Tampoco es, no queda súper súper estable, pero es un, te puede dar un efecto para, si quieres hacer como rollo un handheld, como te repito, un handheld, una toma a mano muy cinematográfica, está súper guay, a mí me encanta, es muy dinámica, no es tan robotizada, ¿no? Pero a la vez evita mucho las vibraciones y demás. Ten en cuenta que es muy importante igual la forma de caminar. Si no caminamos ahí en plan bastante, como dije antes, ¿no? Con la punta, con el talón primero y luego dejar caer el pie, pues probablemente te haya muchos saltos en la imagen, ¿vale? Así que ten en cuenta, esa es la forma de caminar. La primera vez es invirtiendo la cámara y bajando una de las patas o menos, aproximadamente. Y es cogerla con una de estas dos patas. Depende si sos derecho o zurdo, ¿vale? Yo en mi caso, cojo con esta mano, con mi mano hecha de una de las patas y con esta la otra, ¿vale? Y es básicamente copiar uno de los mismos movimientos del anterior, el que va con la cámara por debajo, pero aquí tenemos la posibilidad de subirla un poco más, ¿vale? Si tenemos una maneta viva, pues también la podemos apoyar como rig y grabar así, ¿ok? Esto ya es opcional. Yo prefiero utilizarla, ahora se la muestro, de esta manera. De esta manera se ha estado bastante guay porque se puede estabilizar bastante bien. Bueno, bueno, aquí y aquí. Siempre suelo llevar a la altura de, bueno, de mi cintura, más o menos, por ahí. Está guay. Vamos a probarlo. Vale, esas son más o menos las maneras con las que, o como las que yo estabilizo con el trípode. Ahora vamos a hacer unas pruebas mientras cambiamos ópticas, quitándole peso a la cámara. Y eso, vamos a probar ahora porque estaba utilizando una óptica 28 milímetros en full frame, es bastante angular. Pero vamos a pasar ahora a una, no sé, vamos a probar con un súper gran angular. Verán la estabilización, cómo cambia, qué tan estable se nota. Luego probaremos con un, quizás un 85 milímetros y un objetivo zoom. Para que vean que según, que mientras más, más angular sea, más sencillo es y más, más da el pego, digamos, ¿no? Vamos a probar. Bueno, pues ya tengo colocado aquí el 14 milímetros de Zambian, en este caso. Cómo estabiliza al ser tan pesado y tan gran angular. Verán qué diferencia de comparación con el Sony 28 milímetros. Ahora, ya que tengo el set montado sin la cámara en el trípode, lo que voy a hacer es grabarlo a mano. Verán la diferencia que hay con el trípode y a mano. Vamos a cambiar. Voy a poner un teleobjetivo para que vean que ahora mientras menos angular sea, menos se va a dar la sensación, bueno, nos va a dar la sensación de estabilidad. Así que vamos a probar a poner un teleobjetivo. Tengo aquí el Zambian 85 milímetros f1.4, totalmente manual además, de foco. No está estabilizado este objetivo, pero se puede estabilizar o se puede utilizar el cuerpo de la cámara para poder estabilizarlo más o menos. Vamos a probar. Primero vamos a hacer la prueba caminando y luego con el trípode caminando también. Supongo que ya ven que la estabilización hay muy poca. De Handheld al menos con la mano, sin trípode, hay bastante poquita. Vamos a probar ahora con el trípode a ver qué tal. Vamos a probar ahora con el trípode a ver qué tal. Bueno, se nota que hay una diferencia al menos que con el trípode. La imagen está más estable. No es una imagen de gimbal o de un super state cam, pero yo creo que es bastante usable. Si se da esa sensación de grabación a mano, cumple más o menos su función. La hace bastante bien y da mucho el pego yo creo. Vamos a probar con un 50 milímetros, que es una óptica que casi todo el mundo, luego del lente kit, va a tener. Así que vamos a probar. Bueno, ya juzgarán ustedes, no el resultado. Vamos a probar ahora otra vez el Canon, 50 milímetros, un 8, pero cámara en mano, sin trípode. A ver la diferencia. Yo creo que desde mi punto de vista, como lo he estado intentando ver, y eso que estoy caminando, tratar de caminar iguales, o sea, los mismos pasos. Así que vista por lo que vi con el trípode, hay una gran diferencia. Y es bastante, bastante notoria. Así que creo que el trípode estabiliza bastante bien. Vamos a quitarle todo el cache a la cámara, ¿vale? Tanto micrófono, el cache completo, entero. Vamos a probar con el trípode y a mano. A ver qué resultado nos trae. Porque obviamente todo esto tiene el añado un peso a la cámara, lo cual favorece al momento de estabilizar, ¿no? Es quitar ese tembleque, ¿no? Que nos da. Así que vamos a probar. Solamente, creo que vamos a probar con dos ópticas. Con el Sony 28 milímetros y con el 50 que es el que la mayoría tiene, yo creo. Vamos a probar ahora mismo cámara en mano, primeramente con el Canon 50 y luego con el trípode. Y veremos cómo afecta el que no tenga tanto peso a la cámara. Bueno, así sería cámara en mano. Bueno, vamos a probar montarla en el trípode, a ver qué tal. Vamos a cambiar un poco el spot. Vamos a ir hacia esa dirección. Sin nada, jaula, sin jaula, sin micrófono, nada. Pelada la cámara con un objetivo un poco o bastante más angular. Es un 28 milímetros. Vamos a probar cómo se comporta. Vamos a probar ahora con el trípode, ¿vale? Bueno, pues prácticamente yo creo que hay una gran diferencia en cuando grabamos a mano, completamente a mano. Y cuando intentamos estabilizar con un trípode. Yo les soy sincero, antes de obtener mi gimbal, de adquirir mi gimbal, todos mis videoclips, o sea, literalmente todos, los grababa con el trípode. Hacía las imágenes estables, básicamente con todas las técnicas que les he enseñado. Tengan en cuenta de que estoy grabando en un terreno súper irregular. Por lo tanto, la imagen le va a costar más estabilizarla, ¿no? Pero piensen que si están grabando en una calle, lo que fuese un lugar donde el suelo sea completamente llano, pues obviamente es más fácil caminar y no van a tener tantas irregularidades para caminar, ¿no? Así que eso ténganlo en cuenta también. Pero bueno, sin más, esas son mis técnicas que yo utilizo. De verdad que funcionan, se los tienen garantizados. Lo han visto en los ejemplos cuando grabé a mano y con el trípode. Y hay una gran diferencia, de verdad. Si tienes alguna técnica en específica con el trípode para estabilizar, déjala en la caja de comentarios. Así más gente lo puede ver. En cuanto puedas, invierte en un gimbal, porque un gimbal te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Si eres videógrafo o cineasta, o incluso un steadicam. Si no, que sepas que tienes esta opción del trípode y que es bastante válida. Y te va a hacer zafar, como decimos en Argentina, muchas situaciones. Espero que de verdad te haya gustado el video. Si es así, pulga arriba. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.